El pasado 5 de octubre de 2024, la jefa de gobierno, Clara Brugada, rindió protesta a su cargo por los próximos seis años al frente de la Ciudad de México, y una de las medidas anunciadas que más llamó la atención para su administración fue la apertura de las escuelas públicas los sábados y domingos, un anuncio que generó grandes dudas y expectación entre los padres de familia, estudiantes y la comunidad educativa en general, debido a que esto representa un cambio significativo en la forma de operar de las escuelas de la capital del país. Justamente debido a que este cambio tomó por sorpresa más de uno y existen dudas sobre qué alumnos deberán asistir o si los horarios semanales se modificarían, aquí te explicamos los detalles de esta nueva disposición y quiénes deberán asistir a las actividades de fin de semana. Lo primero que debes saber es que este cambio se da debido a que la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, ha comenzado su administración con propuestas innovadoras, entre las cuales destaca la apertura de las escuelas los fines de semana. Esto debido a la importancia de utilizar los espacios escolares más allá de las clases regulares, enfocándose en actividades que fomenten el deporte, la ciencia y la cultura entre los niños y jóvenes. En este sentido, la mandataria capitalina destacó que se abrirán las escuelas los fines de semana para el deporte, la ciencia y la cultura. Vamos a hacer las lúdicas calles escolares y vamos a llenar de instrumentos musicales en todas las escuelas primarias y secundarias públicas, destacó durante su toma de protesta. En este sentido, los recintos públicos escolares de la capital del país fungirán como una especie de centros comunitarios, con el fin de convertir las escuelas en espacios que pueden ser aprovechados no solo por los estudiantes, sino también por las familias y las comunidades en las que se encuentran. Con esto se espera que los estudiantes de educación básica, es decir, aquellos que cursan preescolar, primaria y secundaria, tengan un espacio seguro y adecuado para realizar actividades extracurriculares. De esta manera, se busca fomentar la participación de la sociedad en general en disciplinas como el deporte, la ciencia y las artes. Por ello, las actividades estarán abiertas para quienes deseen participar en talleres, clases de música, actividades deportivas o científicas, entre otras. Es importante aclarar que la asistencia de los estudiantes no será obligatoria. Aquellos que deseen participar en las actividades ofrecidas durante el fin de semana podrán hacerlo de manera voluntaria. Las escuelas ofrecerán una amplia variedad de opciones para aquellos estudiantes que puedan elegir qué áreas les interesan más, desde deportes hasta clases de música, talleres de robótica o ciencia. ¿Qué opinas de esta iniciativa de la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Asistirás a la escuela los fines de semana? Déjanos tus comentarios.